Bueno, aquí les van las pisadas de esta canción de C de Zona Ganja Es Sol menor, Re sostenido y Re menor Y se escucharía más o menos así Sé de tu amor, sé de tu congregación Sé lo que vale una palabra al convertirse en acción Sé del amor, esta es su manifestación Sé de Dios, te hace sentir su brillo en mi corazón Sé del dolor, pues vivo en Babilón Sé que hay un lugar que espera mi repatriación Sé de canción, supe cantar con amor Y vi que todos estábamos en la misma conexión Sé que algún día mi paz será total Sé bien que eso no va a llegar hasta que en mí se queme el mal Sé que existe un mágico lugar en donde esperan por mí Donde quiero reencontrarte a ti Espero les sirva Yes Sure peoples, sí Tú lo puedes ver Más malas Sé que estoy en la misma Prezoc기